Continúa la acción de las superestrellas de la lucha libre hoy domingo y estamos viendo este encuentro escenificado en San Germán el pasado domingo como parte del aniversario 2012 de Precious One Gilbert se medía al ex WWE Shelton Benjamin. Dos segundos solamente, verdaderamente Herrera, quiero felicitar a todos los grandes profesionales de Nevares Ambulance quienes ofrecen servicio a pacientes de diálisis, te llevan a citas médicas, transporte de emergencia, actividades privadas. Nevares Ambulance con servicio a toda la isla, se aceptan todos los planes médicos, comunícate con ellos al 787-451-2727 y estuvieron pendientes a todo lo que fue aniversario 2012. Muchas gracias a todos los amigos de Nevares Ambulance, oye me quiero enviarle un saludo bien especial a un niño que estuvo allá en aniversario en Bayamón, Geriel, que es super fanático de las superestrellas de la WWE, así que Geriel, un saludito para ti y para todos los niños que se dieron cita junto a sus padres, y disfrutaron de esta gran cartelera. Rafinato, Sweet Warehouse, señores, la boutique de los trajes 787-7836570, fueron las personas que nos vistieron excelentemente para esa gran ocasión que lo fue aniversario. Y ahí vemos un Precious One Gilbert, que el día antes, la noche antes, perdió su campeonato a manos del León Apolo, un León Apolo que hizo su regreso el viernes en Ponce, óyeme, y se sirvió por la cuchara grande ante los miles de fanáticos, óyeme, que estaban de pie aplaudiendo, vitoreando al nuevo campeón de WWE. Un campeón que busca el invicto de Chris Angel este sábado en el Coliseo Mario Jiménez de Guaynabo a pasos del Mario Quijote Morales, señores. Este sábado, área metropolitana, no te quedes en casa, llega, disfruta de la acción 100% garantizada que te brinda WWE. Y precisamente, Precious One Gilbert quería probar, óyeme, que él tenía derecho a tratar a que le dieran la oportunidad para volver al tope de la montaña. Él perdió su campeonato, pero esta prueba difícil, si él lograba la victoria sobre Shelton Benjamin, significaría, óyeme, que él estaba listo para una nueva oportunidad por el campeonato. Habla ingresa en seis meses, señores, con la gente de Audiovisual Language, 787-753-0436, excelentes resultados, tutorial gratis, ayudas económicas, así que sígueme con Audiovisual Language. Ay, Shelton Benjamin está en la esquina buscando altura, óyeme, pero no lo recibe Gilbert con la patada. ¡Wow! ¡Uy, cómo lo castiga! Ahí va, una, dos, dos segundos solamente. Pero queda mucho Shelton Benjamin, continuamos luego de la pausa. Continuamos disfrutando este encuentro en progreso de Precious One Gilbert, un día después de perder su campeonato universal, midiéndose a Shelton Benjamin. Y nos quedamos esperando el Wizard, nunca llegó, Willy. Oye, yo espero, yo espero. Usted tiene que ir. Yo me tengo que ir ya mismito, pero Wizard creo que va a estar en sus secciones, pero yo sé que él no estuvo muy contento el pasado sábado, sus razones tendrá, pero sé que muchos salieron contentos de vaya. ¡Oh, diablo, qué patada! La oiga, me fue el pecho, intentó llevarla a rostro, pero Gilbert venía con una velocidad sencillamente extraordinaria. ¡Wow! Esa sí la conectó. Y ahora sí que logró conectarlo en pleno rostro, Willy. Y tu avión sale ya, mimito, ¿vas a estar allá? Sí, estoy esperando, señores, que esto culmine esta noche. Los espero a todos en Destination X de TNA. Así que eso a través de pay-per-view. Ahí vemos cómo The Precious One Gilbert, luego de esa patada espectacular, aplicado de parte de Shelton Benjamin, está tratando de incorporarse. Poco a poco lo logra apoyándose en las cuerdas. Vamos a ver si el excampeón universal puede vencer a Shelton Benjamin. Ahí están como dos gladiadores en el toma y dame a ver quién aguanta más. Señores, óigame, Herrera, y que no se nos olvide, Shelton Benjamin también fue campeón universal. Así que estamos viendo choque de excampeones universales aquí en Superestrella. El WWE Domingo lo lleva a la cuerda, lo prepara y a volar. Una victoria de cualquiera de estos dos señores podría significar mucho en el futuro. ¡Lablo! Y ahí le sembró la rodilla en plena espalda. Dos segundos solamente. Oye, quiero hacer una parte para enviar un saludo a una persona especial para Herrera, especial para mí, a nuestro querido padrino en la lucha libre profesional, a don Héctor Moyano, padre. Así que Moyano, un gran abrazo y aquí estamos tus hijos postizos narrando para ti. Y de hecho, estuvo a punto de asistir a aniversario, no pudo, ¿verdad? Por razones de salud, pero él estaba allí en espíritu. Ahí vemos cómo Gilbert sorprende a Shelton Benjamin en pleno vuelo. Uno, dos, dos segundos solamente. Recuerda, área este ya bucó a este viernes. No te quedes en casa de la misma forma. Área Metropolitana Guaynabo. Dos super carteleras, dos nuevos luchadores se incorporan a esta compañía. Vienen a dar el máximo. Los que están aquí sencillamente dando el máximo para ti, para tu deleite. Recuerda, super estrella WWE todos los sábados y domingos a través de Guapa Televisión, Guapa América, con lo mejor de la lucha libre profesional. Y yo creo que aquí a Gilbert se le está llenando el cuarto de agua. La cosa está a color dormida, brava. Ahí logra conectar nuevamente. Vamos a ver si logra hacerlo por tercera ocasión. No, no, no. Pero no. Ahí está, lo invierte, tremendo lo tiene. Y le da su propia medicina. Óigame, y esa fue a macho, señores. No se dejó Sherton Benjamin. Cuidado, ahí está una vez más, intenta, pero no. De la misma forma, está pagándole Sherton. Abrió con codazos, lo prepara, lo sostiene. Y yo, no, óigame a las rodillas. Ahí va el conteo. Una, dos, no, dos segundos. Solamente le sacó el aire completo a Gilbert. Vieron ese movimiento, lo levantó, lo dejó caer en sus dos rodillas. No solamente el aire, le puede lastimar seriamente una costilla. Definitivamente devastando todo el área media del cuerpo de Gilbert. Y no te puedes perder a The Precious One Gilbert buscando venganza con el León Apolo. Este viernes en el Coliseo Pedro. El mismo cuerpo de Yabucoa. Óigame, Orlando. Bendito sea el Señor. Ahí va, eh, 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 puso, eh, Willow, Willow, oí, oígame, puso las... No es posible que esto continúe pasando, bendito sea Dios. Puso las piernas en las cuerdas después de que Orlando lo ayudara, señores. Se la robó, se la robó, Willow. Definitivamente, señores.